Efectivamente, la alcaldesa de Lima llegó hasta aquí, hasta el auditorio del CISOL en San Juan del Urigancho para anunciar el inicio de la venta de 126 medicamentos genéricos en estos hospitales de la Solidaridad. Ella ha indicado que para empezar se van a hacer en 5 hospitales, el de San Juan del Urigancho, el de Turquillo, el de Villa El Salvador, el de Comas y el de Camaná. Y luego se va a hacer progresivamente en los demás hospitales. A su salida ella dio importantes declaraciones. Ha indicado que en la noche va a dar un anuncio con respecto a lo que sucedió el día de ayer en su vivienda en horas de la tarde por las personas que estaban a favor y en contra de la revocatoria. Vamos a escuchar lo que tiene que decir la alcaldesa de Lima luego de esta ceremonia aquí en San Juan del Urigancho. Un poquito, con todo cariño se los digo, me deja un poco de aire. Mientras ustedes se acomodan. Cuidado, cuidado. Esta tarde. Cuidado. No puedo gritar. Solo les quiero decir lo siguiente. La noticia del día es que las personas de Lima pueden comprar 30 veces menos caros medicamentos genéricos de alta calidad para poder tener acceso a la salud. La segunda pregunta que me han hecho tiene que ver con los acontecimientos ocurridos frente a mi domicilio personal. Esta noche va a haber un acto de desagravio al cual me han invitado y allí podrán ustedes escuchar mi posición al respecto. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Es un saludo.